Una ordenanza municipal de Puente Alto restringe el horario de funcionamiento de locales nocturnos. Deberán cerrar a más tardar a la una de la madrugada y los fines de semana a las dos. Los locatarios recurrieron a la justicia para intentar frenar esta medida. Imagine, recién son la una de la mañana y de repente... Se apaga el carrete, no por capricho, no porque esté aburrido, sino porque una ordenanza municipal dice que debe ser así. Fome. Claro, ahí justo empieza lo bueno. Si acciones de las que le contaremos más adelante no prosperan, aquello empezará a regir a contar del 1 de febrero de este año, al menos en discotec de Puente Alto, que estén en zonas urbanas o cercanas a zonas residenciales. Fijando un horario de funcionamiento para las patentes de clase de cabaret o discotec y cubo, adicional música en vivo, estableciendo un horario de funcionamiento de domingo a jueves entre las 20 y las 1 horas del día siguiente, y los días viernes, sábado y vísperas de feriado entre las 20 horas y las 2 horas del día siguiente. La modificación de la ordenanza fue discutida el 26 de julio del año pasado, pero fue visada el 1 de diciembre. Durante todo este tiempo, dicen los locatarios, que adoptaron medidas para evitar lo que la causó, ruidos molestos e incomodidades a los vecinos. Mejoramos hartas cosas, como el sonido. Yo tuve que cambiar todo el sonido de mi local. Trabajamos también en los estacionamientos de la gente que se estacionaba en la calle. Lo ilógico es que veníamos trabajando con vecinos y con la misma municipalidad, y eso quedó en nada. Hay polémica, pero una acción podría revertir la ordenanza. La Asociación de Empresarios Nocturnos interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta ordenanza es una sentencia de muerte para los locales nocturnos de Puente Alto. El horario que se coloca es irreal al funcionamiento de los locales. Ya se interpuso esa medida y estamos a la espera de la admisibilidad en la Corte, y ojalá una orden de no innovar para que detenga este acto, a nuestro entender, ilegal y arbitrario. La ordenanza dice en los locatarios que terminaría causando el cierre de sus locales, y con ello, otras consecuencias, decenas de trabajadores despedidos. Yo solo en mi local trabajan 60 personas. Habría que multiplicarlo por los 10 o 20 afectados. Consecuencias que, entre otras más, ahora miden los concejales que votaron en su minuto la ordenanza. Para mí nunca fue claro y lo pedí que se repitiera esa votación muchas veces, lo cual no se hizo, y me sigue preocupando porque yo entiendo que el acortar el horario creo que no es la medida correcta. Yo siento que hay muchas dudas con respecto a esta ordenanza porque no pasó por comisión del coles, donde muchos podríamos haber hecho todas las preguntas y consultas en ese momento. Esta modificación fue aprobada por el 100% de los integrantes del Consejo Municipal en el mes de julio del año pasado, es decir, hace seis meses. Más allá de eso, Puente Altín nos analizan también la medida. Mira, la verdad que hoy día como está el país, siento que la catombe está a cualquier hora del día, entonces no sé si traiga muchos beneficios que cierre a las dos de la mañana. Espero que de algo sirva. O sea, positivo por una parte porque va a haber más seguridad, tal vez, entre comillas, y sí, pues igual triste por la gente que tiene locales. Bueno, encuentro que corresponde porque hay mucha delincuencia por estos lados y sería lo ideal. De no prosperar el recurso de protección interpuesto por los locatarios Puente Altinos, el carrete en esa comuna se apagará solo un par de horas pasada la medianoche.